... Amigos de Multimedios Pringles, muy buenos días. Estamos aquí instalados en la rotonda de rutas 85 y 51, un lugar en donde, como en varios puntos del país se están manifestando, los transportistas de cereal lo están haciendo también en nuestra localidad. Ayer comenzó esta concentración de camiones que habrá de crecer seguramente con el correr de las horas, producto de que los camineros se están atravesando por un momento difícil respecto de poder trabajar y la imposibilidad de poder hacerlo con total normalidad por la escasez de combustible que hay, los 50 litros, algunos, otros 100 que pueden conseguir en las estaciones de servicio, combustible que necesita para trasladar el cereal a puertos y donde se ha comenzado a evidenciar este faltante y el reclamo, por supuesto, del sector ante la falta de él. Además, tenemos que decir que están solicitando una recomposición salarial, digamos, salarial de tarifas, producto también del aumento que ha tenido el combustible y que esto va en desmedro de lo que habían logrado alcanzar hace un tiempo atrás con la tarifa ya acordada. No va a haber corte de ruta, o sea, no se va a demorar el tránsito, por lo menos aquí en Coronel Pringles. Se espera, sí, que vayan a venir muchos más camioneros en el transcurso de las próximas horas. Por lo pronto, es incipiente el comienzo de esta manifestación en la ciudad. Por cuanto tienen que organizarse, lo están haciendo a través de turnos. Han colocado un gasebo para poder estar un poco más cómodo al resguardo de los camiones que le van a servir de un poco de reparo, ¿no?, ante un clima que es bastante hostil. Vemos que hay una nubosidad importante, posibilidad de que vuelva a llover y el estar presentes aquí en la ruta obliga también a que tengan algunas condiciones y, por lo tanto, más cómodas para permanecer y visibilizar este reclamo que, repito, los tiene aquí consentados, como también en varios puntos de nuestro país. Quisimos conversar con alguno de los organizadores, son muy pocos, en realidad están los camiones aquí, han quedado uno o dos personas, uno de los que vemos acá, pero prefirió, por así, que vengamos a la tarde para poder charlar con incluso los que representan al sector aquí de camioneros transportistas autoconvocados, ¿no? Así que, bueno, volveremos en el transcurso del día por aquí para ver cómo se manifiesta, si va a haber más transportistas, seguramente va a ser así. Hay una unidad importante que se ha generado en Pringles, recordemos lo que fue la asamblea que se hizo en las 85 y 51, en sentido a tres arroyos, eran muchísimos los transportistas que participaron en ella, así que seguramente será lo propio aquí, porque en realidad los hermanan a todos, ¿no? El hecho de no poder contar con combustible para poder viajar, ¿no? Un viaje a Bahía Blanca, los otros días nos comentaban 150 litros más o menos de combustible, lo que necesitan para ir y volver, y se está despachando 100. Bien, recién nos decían 50 en algunas estaciones de servicio, así que realmente están atados de pies y manos, ¿no? El hecho de no contar con combustible para poder trabajar obliga a que se manifiesten y, bueno, puedan lograr en algún momento la solución a este problema, que en este caso los perjudica en forma importante, ¿no? Bueno, ruta sumamente tranquila, la que debemos describir también, muy poco tránsito, algún que otro camión de carga general, muy pocos autos a esta hora de la mañana, y un día muy desapacible, fíjense en Sanubos y lo importante que hay allí, hacia el sur, bueno, tal vez vaya a generar en algún momento del día alguna otra precipitación, de acuerdo también a lo que indicaba el servicio meteorológico. Bueno, hasta aquí transmitimos, volvemos, ya digo, en cualquier momento del día, para ver cómo se está comportando aquí en Pringles está este paro de transportistas de cereal que está en estos momentos reclamando por combustible, nada más y nada menos, producto esencial para poder ellos trabajar. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.